La gracia del proyecto es recuperar para la ciudad también un espacio donde disfrutar del cine como antaño teníamos. Aquí tenemos un antiguo anfiteatro que está en forma de puntos redondos, es decir, que todas las butacas están como si fuera un teatro y están todas orientadas hacia lo que sería la pantalla. Tiene 15 metros por 6 de alto con unos cortinajes de 8 o 9 metros de alto que te caen desde el techo y tiene una sensación muy espectacular cuando entras. Es un cine abierto todos los días y luchamos por mantener una programación muy diversa y que pueda satisfacer a un montón de gente. Siempre dentro de unos límites, de unas exigencias de calidad y de trato al público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!